Me saqué el antifaz pa' mirar los cerros, pa' creer en la paz que habita en los perros. Más de alguna vez reviví en las sombras, pero ahora voy caminando, voy, sembrando, voy, caminando. Pueblos ancestrales vuelvan, enséñennos su amor, 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 sangre, tierra y Dios, voy sembrando. Pueblos ancestrales vuelvan, enséñennos su amor, amor, sangre, tierra y Dios. Pueblos ancestrales vuelvan, enséñennos su amor, sangre y Dios. Pueblos ancestrales vuelvan, enséñennos su amor, sangre y Dios. Pueblos ancestrales vuelvan. Pueblos ancestrales vuelvan, enséñennos su amor, sangre y Dios. Gracias.